Hola, soy Joaquín Pais y hoy vamos a hablar de los Data Filter para la segmentación de clientes en Marketing Cloud. He querido hacer este vídeo para mostrar todas las posibilidades que tiene esta herramienta en nuestros proyectos en Marketing Cloud. De modo que vamos a ver cuándo se puede utilizar esta funcionalidad y cómo sacarle el mayor partido posible cuando queramos dirigirnos a un segmento específico de nuestra audiencia en Marketing Cloud. Como explicamos en el vídeo anterior, los Data Filter son una herramienta para la segmentación de datos de un Data Extension. Si quieres crear una campaña de email marketing de forma rápida y sencilla, esta es la mejor opción. Los Data Filter son una herramienta para el filtrado de datos existentes o mediciones en Email Studio. Al crear un nuevo Data Filter, ajustaremos los campos para un conjunto de suscriptores más específico de nuestra audiencia. Para crear un nuevo Data Filter, podemos hacerlo desde el menú desplegable del campo de suscriptores o dentro de la propia carpeta del Data Extension que queremos filtrar. En la ventana de campos se mostrarán los mismos atributos definidos de nuestro Data Extension original, además de diferentes medidas de interacción digital que utilizaremos para filtrar datos. Tenemos la opción de realizar una segmentación, por ejemplo, utilizando atributos del cliente, su población, el número de compra, si es un cliente VIP, etc., además de su interacción digital, si por ejemplo ha abierto nuestros emails en los últimos 30 o 60 días. Los Data Filter nos dan la posibilidad de arrastrar estos campos a la ventana central para ir creando las preferencias del filtrado. Seleccionamos los operadores que nos interesen, por ejemplo, el operador mayor que, el menor que o es equivalente a, con el objetivo de crear declaraciones donde se compara el valor del campo a completar con el operador definido. Por ejemplo, si la compra es mayor a 6 artículos o la ciudad es equivalente a Madrid. Por otro lado, existe la posibilidad de combinar las condiciones con campos I o con campos O. Esta condición nos facilita la segmentación de campos según nuestras preferencias. Es decir, compras superiores a 6 artículos y en la ciudad de Madrid, o compras superiores a 6 artículos o en la ciudad de Madrid. Finalmente, al guardar nuestro Data Filter, se añadirá dentro de la misma carpeta de nuestro Data Extension, de tal modo que se creará automáticamente un Data Filter según nuestras declaraciones. Este tipo de filtros se actualizan manualmente, a partir del botón Refresh de la parte superior derecha de la pantalla. Se suelen utilizar para realizar un filtro puntual de un Data Extension. Por ejemplo, hacer un envío específico a contactos según los atributos definidos en el filtro. Por otro lado, si queremos crear un filtro que automáticamente realice la segmentación cada X tiempo, podemos utilizar las definiciones de filtro. Estas definiciones de filtro se crean seleccionando la carpeta de Data Filter y creando un filtro desde cero. Posteriormente, utilizaremos Automation Studio para crear una segmentación automatizada de nuestro Data Extension. Dentro de Automation Studio, se nos da la posibilidad de crear una actividad de filtro, que aplicará de forma automática nuestra segmentación. Definiremos entonces el nombre de nuestra actividad y seleccionaremos qué definición de filtro vamos a utilizar en nuestra posterior automatización. Seguidamente, escribiremos el nombre de salida, el cual necesitaremos para identificar nuestro filtro en nuestra carpeta de Data Extension. Posteriormente, podremos crear una nueva automatización, aplicando un calendario y la actividad de filtro que hemos creado. Podemos configurar el calendario dependiendo de cuándo queramos que realice la automatización, actualizando así todos los datos de nuestro Data Extension y creando un nuevo filtrado. Esta funcionalidad nos permite ahorrar mucho tiempo a la hora de aplicar filtros a nuestros datos, sin necesidad de actualizarlos o aplicarlos manualmente. Por otro lado, otra herramienta fundamental al utilizar los Data Filter son los Data Relationship, los cuales vinculan un identificador único en común designado como Primary Kit. Por ejemplo, si tenemos un Data Extension con todos nuestros contactos y en otro Data Extension los descuentos aplicables a cada uno de estos contactos, podremos crear un nuevo Data Relationship que relacione estos dos. Posteriormente, podremos crear un Data Filter a partir de nuestro Data Extension de todos los contactos, donde encontraremos un nuevo campo de segmentación. Sin embargo, existen limitaciones, ya que los Data Filters solo ejecutan el filtrado de un Data Extension a la vez, a menos que estés utilizando relaciones de datos entre dos Data Extension. Para crear segmentaciones de clientes en múltiples Data Extension, recuerda que tienes que utilizar las SQL Activities. Nuestra recomendación es que los Data Filter son un modo seguro y eficaz para crear una segmentación de datos relacional, que nos ayudará a la hora de realizar campañas, con el objetivo de dirigirnos a un segmento concreto de nuestra audiencia. Recuerda que los Data Filters tienen las siguientes ventajas. La flexibilidad a la hora de utilizar criterios de datos para segmentar a nuestros clientes. Rapidez y facilidad para crear nuevas segmentaciones en nuestra audiencia. No es necesario tener conocimientos avanzados del lenguaje de consultas, como en las SQL Activities. Es un claro ejemplo de cómo segmentar por engagement de usuarios, ya que la segmentación te permite llegar a un público más específico con un mensaje concreto. Espero que te haya gustado este vídeo. Seguro que ahora conoces más sobre Marketing Cloud. Si quieres seguir recibiendo información sobre Marketing y Salesforce, este es el momento para que te suscribas al canal. ¡Nos vemos!